Soy Javier Bessunartea, trabajo en Madryn TV y hace más de 10 años comencé con Ana de la Reta a realizar un programa solidario. Me pidieron una opinión sobre Nélida Taira y la Edim, y este es mi humilde pensamiento. Es dificultoso exponer sobre una problemática cuando uno no está incerto completamente, o mejor dicho, cuando no se está en la lucha diaria. Es por ello que no creo ser palabra autorizada para hablar de la Edim, pero sí confío en poder narrar lo que muchos madrinenses sentimos por la institución. En los datos históricos se dirá que un 21 de septiembre de 1994 nació la Asociación para el Desarrollo de Personas con Déficit Intelectual y o Motor. Lo que yo puedo decirles es que el enorme amor y la interés espiritual y emocional de la doctora Nélida Taira logró reunir a un grupo de padres para darle vida a una institución que se ha ganado el reconocimiento de toda la comunidad de Puerto Madryn. Cuando se habla del 1 a 1 pareciera ser una fórmula financiera o cambiaria, en este caso no, estamos mencionando el origen del crecimiento de la Edim. 1 a 1 es la suma de voluntades y de aportes entre los integrantes, familiares, socios protectores, profesores, integrantes de la comisión y miembros en general de esta gran familia. Así se fueron recorriendo sedes como inquilinos eternos, gracias al aporte de otras instituciones, pero soñando con el tan anhelado y esperando esté cada vez más cerca el sueño de la casa propia. Uno de los trabajos más delicados es la escuela de padres, entender, interactuar y desarrollar al máximo nuestras posibilidades, que, por otra parte, nunca tienen límite. ¿Cómo hacer entender todo esto? ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo aceptarlo? Un sinnúmero de cómo surgen y para mí terminan siendo respondidos con la presencia de la doctora Taira. Nélida convierte lo irreal en real. La angustia la transforma en felicidad. La disputa en unión. Lo duro en armonioso. El gesto adusto en sonrisa. Y el camino sinuoso de la vida en una recta eterna donde no se puede parar y solamente sirve ir hacia adelante. Esta es mi breve y humilde opinión sobre qué es la Edim y quién es Nélida Taira. Sería importante que un profesional se refiera a los enormes avances que se han conseguido. Lo mío es periodístico, descriptivo. Pero a quien le llegue este mensaje, si en sus manos está la posibilidad de colaborar y acompañar el crecimiento de la institución, que no lo dude. Todos, de una manera u otra, estaremos eternamente agradecidos. Gracias. 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 Gracias.